Platinos Y es que es mi vocación y es mi estilo de vida Combinar el bien que fluye con las más finas rimas Mi ropa es bien holgada y no me importan opiniones Y cuento experiencias por medio de canciones Si esto fuera competencia yo mejor me retiraba No es cuestión de ser primero o de mostrarte quien gana Yo prefiero ser así, un poeta microfónico Que va envolviendo al mundo aunque lo juzguen de loco La cosa nuestra sube, la cosa nuestra viene Es por eso que mi red se expande al continente Con pibeles, con panas, con homies y moriscuas Que al igual que yo por el hip hop dan la vida Así es como vivo, así es que vos amo Y por el hip hop siempre todo lo damos Oye que más mi gente somos Activa TV Tu canal de entrevistas Y este día nos encontramos junto a Andy Un rapero chileno conocido como Portavoz A quien le vamos a hacer una entrevista Coméntanos un poco Portavoz De tus inicios de la música Bueno primero que todo, hola a toda la gente De Activa Bueno yo creo que fue como todo Primero fue escuchando música, escuchando rap Y coleccionando música rap Y en ese sentido, en ese tiempo, como se escuchaba el rap era en cassettes Te hablo de fines de los 90, por ahí Mi hermano grande era el que me pasaba a mí los cassettes de rap Que él era el que ya estaba como más metido en la movida Y eso, primero en una primera etapa coleccionando rap Y luego ya como en el 2000 Empecé como a aprender a usar programas de producción de beats Y a escribir mis propias líricas Eso hermano También comentanos un poco De que ya que leyendo un poco de tu información Me enteré que eras productor ¿A cuántos grupos has producido? En CIS has producido Bueno el número no me acuerdo ahora Pero en realidad es como a mucha gente Que también ha estado Estuvo en el mismo camino que tomé yo Que fue el de la música rap Dentro del movimiento hip hop Y básicamente amigos Porque primero que todo uno Cuando hace música Es como que hace con los amigos O los más cercanos O los vecinos del barrio Luego quizás ya después Va haciendo música Con gente de otros lados De otros barrios Incluso de otros países Y eso Pero Fue no sé Al Arstame De Movimiento Original A Movimiento Original Vente Sabia Cruz A mis proyectos solistas Como portavoz También le he hecho Gran parte de los beats ¿Quién más? A Randy Acosta Igual le he pasado un beat Hemos hecho Cosa No sé qué más Bueno Grupos de Chile No sé En este momento No me acuerdo mucho Pero El tema es que Paralelamente A yo desarrollar Como Mi arte De hacer rima Y de la lírica También siempre He estado metido Haciendo mis propios beats Porque Antes En un principio No había mucha gente Que hiciera beats Entonces había que buscársela Y ser autodidacta Ser Autónomo En ese sentido Y por eso Y por eso que Tomé ese camino Fue como Por obligación Para poder hacer De forma independiente Mi música ¿Tu música tiene Un tinte Por protesta Como decirte así? ¿Te consideras un rapero revolucionario? No lo sé Si Un revolucionario Pero Claro O sea Para mí El tema De los procesos revolucionarios O cuando se dan revoluciones Culturales O De todo tipo Lo hace la gente En general O los movimientos Pero no solo Una persona Y en ese sentido Creo que Claro Mi empeño Tanto en la lírica En el escribir Como bajo la tarima Siempre ha estado Como eso De que De que todo lo que haga Sea un aporte O impulse Ese cambio Que mucha gente quiere En Chile Y eso Y eso lo fui reflejando También a través de mi lírica A través de mi rima Pero Por así decirlo Yo soy producto De un movimiento Mucho más grande De un movimiento social Grande que hay en Chile Tanto hip hop Como movimiento social También Ya sea estudiantil O Que tiene distintas demandas Y así fue como Salió mi rap Y las ideas que tengo Y las reflexiones Que hago Es porque son producto De un proceso Mucho más grande Y de un movimiento Social y colectivo Nacional Eso No te olvides No te olvides que estamos Junto a Portavoz Somos Activa TV Tu programa de entrevistas Y nos vamos a unos cortes comerciales No te olvides que no te olvides No te olvides que 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 no que inventas, toda tu historia es falsa, no vives lo que aparentas, eres como un niño que está jugando a ser narco, crees que manejas droga y la droga te tiene flaco, finges que no le tienes miedo a nada, siempre duermes con un arma en tu cama bajo tu almohada, los que se dicen tus amigos solo están por conveniencia, no se quedarán contigo cuando dicten tu sentencia, buscas ser un capo, no te importa lo que cueste, pero que será de los que amas cuando te llegue la muerte, tu vida no la salva Prada ni Rolex de oro, tu sin Dios no tienes nada y yo con Dios lo tengo todo, y mientras tanto que el mundo está loco en la chola, tu vives confiando en drogas y en pistola, que es el man de la zona, el superman en persona, pero yo vengo con Cristo y el mundo no me impresiona, vengo fuerte con el león de Judá, no me impresiona lo que el mundo me da ya, yo soy cristiano, mi joven no se comparen conmigo, no tengo fama, dinero, pero Jesús es mi amigo, yo sé que tanto temprano también me llega la muerte, pero no quiero que diga a mi gente que morí baleado por ser delincuente. Hey, hey personal, estamos de vuelta, ya sabes, Activa TV. Coméntanos un poco también de tus experiencias de la música, ¿qué enseñanzas te ha dejado? Nada, ha sido un camino bonito, en realidad he podido hacer lo que he querido, el sueño desde niño, que es hacer rap, hacer música, que es lo que más me llena, que es lo que nos enamoramos con mi hermano en el barrio desde chico, así que eso ha sido todo muy bonito, he podido conocer a través del rap distintos países, distintos pueblos, culturas, tierras, como ahora, por ejemplo, es mi primera vez en Ecuador, y pude viajar acá gracias al rap, entonces, nada, muy agradecido, es como el rap, de cierto modo, igual nos salvó de haber sido quizás cualquier otra cosa, igual tú sabes que en todos los barrios del mundo, como hay cosas lindas, cosas bonitas, como el arte y la cultura de hip hop, también hay otras cosas más feas, como el tema del narcotráfico, no sé, las pandillas, como que andan así malandreando y todo ese tema, pero nada, el rap ha sido como eso, un salvador de cierta forma, que nos llevó a estar aquí ahora, eso hermano. Háblanos un poco del rap chileno y también de tu aporte al rap chileno. Bueno, el rap chileno tiene un largo camino, han existido distintas generaciones que lo han hecho potenciarse, desarrollarse, en los 80 empezó los primeros raps en Chile, con la gente de Pantera Negra, o los marginales M16, la pose latina, gente que admiro mucho y que respeto mucho, obviamente, por todo lo que aportaron y por la historia que hicieron con el hip hop. Y claro, luego ya vinieron otras generaciones, los 90, como Tiro de Gracia, Maquiza, Resonancia, Calambre, ZNC, Scooby. Y eso como que, de esa generación yo aprendí mucho, en el 96, 97, escuchando su música en cassette igual, o luego en disc, compact disc, en CD. Y eso, luego ya estamos en la generación de quienes ya empezamos a sacar nuestros discos en el 2000, y nada, todo muy bonito, se ha seguido como, se ha seguido desarrollando muy bonito lo que es el rap allá. Ya, hoy día ya hay una producción de eventos mucho más profesional, a pesar de que todavía siguen existiendo tocatas en los barrios, toques en los barrios locales de forma autogestionada, también hoy día ya hay festivales grandes de rap, o hay festivales de música en general donde se incorpora el rap como un género musical más, y ya no se subvalora o se subestima como hace muchos años, cuando pasaba eso, no, ahora ya todo bien, yo creo, hay que seguir dándole nomás, y seguir profesionalizándose, y seguir masificándolo, y creciendo como cultura hip hop, igual que es lo importante. Coméntanos un poco también, sabemos quién es portavoz, el cantante, el productor, pero coméntanos también quién es portavoz en la familia, como hijo, como padre, como esposo. ¿Esposo? Lo que desea hermanito es que sonó pedo para valles. Claro, una esposa. Nada, tengo mi hijo, que tiene 11 años, que es b-boy, que también es parte de la cultura hip hop, hoy mismo también ahora tenía una batalla 3 contra 3, con sus compañeros, y nada, justamente estaba hablando con él, y con su abuela, de cómo estaba la batalla allá, así que contento por eso, porque mi hijo también se da parte de la cultura hip hop, claro, no dentro de lo que es la rama del rap, pero sí está haciendo break dance, y es bonito, a cualquiera como que lo pone orgulloso, ¿no? Y eso, mi compañera igual, con la que estoy, también es parte como de la cultura urbana de allá, no propiamente tal del hip hop, pero sí de lo que es la danza dance hall y toda la danza callejera urbana que, bueno, también con raíz jamaiquina y africana, y eso, básicamente soy como cualquier persona, vivo en un barrio que se llama Juanita Aguirre, en Conchalí, en la periferia de Santiago, en el norte de Santiago, que es donde ha nacido el hip hop y donde sigue brotando nuevos talentos hip hop, y eso hermano, normal. ¿Tú crees que el hip hop latino ya está en una evolución grande o todavía sigue en un proceso? Yo creo que está en un proceso, en realidad yo creo que los movimientos culturales, musicales, nunca paran de crecer, siempre están en constante crecimiento, y ahí es la tarea de uno, es la tarea de nosotros, de nosotras, trabajar harto para que eso siga evolucionando de buena forma, y que siga un buen camino, que se siga profesionalizando en cuanto a la producción, en cuanto a la obra artística, y todo eso. Yo creo que es tarea de nosotros seguir dándole para que no vaya decayendo, y aprovechar lo que estamos viviendo sobre todo, darnos cuenta de que estamos viviendo un proceso bonito a nivel continental, como Latinoamérica, que el rap se está posicionando fuerte. Es decir, a pesar de que hoy día, claro, igual existe una industria musical, un mercado musical oficial, que es el que domina, que es donde está, no sé, el reggaetón o el trap hoy en día, el rap igual sigue existiendo como género, como música, y que sea underground no quiere decir que sea menos importante que la otra música industrial, como más mainstream, comercial, y de hecho yo creo que es bonito que siga así, que siga como teniendo esa característica underground, independiente, y que tampoco quiere decir que no sea profesional, es decir, que seamos independientes, underground y autogestionados también, tiene que llevar su profesionalismo, ¿no? Entonces, eso, básicamente eso, hay que seguir trabajando, analizando bien el momento en el que estamos y seguir dándole para adelante. Bueno amigos, no se pierdan y nos vamos a otros cortes comerciales y ya volvemos. Hoy, tan solo quiero rimar, tan solo quiero soñar, que esos sueños se hagan realidad y que la vida empiece a premiar. Y yo, mi gente, un saludo para Activa TV, que hace todo esto posible, arriba, un puño arriba por el hip hop latino que está en proceso, la caguana en la casa negra. Y yo, ¿qué pasa? A toda mi gente de Quito, Ecuador, aquí su hermano portavoz, le mando un saludo a toda la gente de la cultura hip hop de acá de la zona, y especialmente a los hermanos de Activa TV, por hacerme esta entrevista, por mantener este medio de comunicación independiente, y por seguir fortaleciendo la cultura hip hop. Mucho respeto, amor y paz, hermano. Nos vemos. Bueno, mi gente, este es My Kid, enviando un fuerte abrazo a mi gente de Activa TV, y ya sabes que Dios es la respuesta para toda situación negativa que tú puedas tener. Y no esperemos tampoco lo negativo, siempre busquemos a Dios mientras podamos. Un abrazo gigante, este es My Kid, y ya tú sabes, pienso en ti, en cada momento de mi vida, porque tú eres la fuerza mía. Yo, este es My Kid, bendiciones. Y ya, 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 estamos de vuelta junto a Portavoz, somos Activa TV. Portavoz, coméntanos un poco, ante el público, ¿cuál es el tema que más acogida ha tenido? Creo que el otro Chile, ese me hizo como sonar harto allá en Chile, y creo que en otro lado igual de Latinoamérica, pero en general el disco Escribo Rap con R de Revolución el que me hizo como poder salir a tocar y que ya pudiera trabajar de esto del rap. Que ya, aparte de ser como mi pasión, de tenerle mucho cariño y amor, ya empezar a también hacer una carrera artística y empezar yo a trabajar de eso. poder aportar a mi familia, mantenerme yo, y nada, que sea como un trabajo como cualquiera. Básicamente eso, ese disco, y nada, agradecido igual de toda la gente por haber escuchado tanto ese disco. Y basándonos justamente en tu respuesta, tengo una inquietud que quisiera saber. Rap con R de Revolución. Coméntanos sobre este tema. Bueno, ese tema lo escribí con toda la vivencia y la experiencia que fue el 2006 y el 2011 en Chile, que es donde se vivieron grandes movilizaciones estudiantiles, exigiendo educación gratuita al gobierno, ya que, como ustedes saben, allá en Chile hay un modelo neoliberal que se heredó de una dictadura, es decir, hubo una dictadura, la dictadura de Pinochet, que duró hasta el año 89, 90, donde hubo un plebiscito, y ya empezó como lo que se llaman gobiernos democráticos, elegidos en la urna, y con votación y todo eso. Pero igualmente, el modelo económico y el sistema político que rige Chile se heredó de la dictadura y fue creado en dictadura. Entonces, lo que pasa con eso es que hoy día hay muchos derechos fundamentales básicos, como la educación, o como la salud, o como el sistema de pensiones, que es privado, que está en manos de empresas privadas, de corporaciones. Entonces, lo que pasó en el 2006 y el 2011 es que hubo un gran movimiento estudiantil de secundario y de universitario, que salieron a las calles, paralizaron el país y comenzaron a demandar educación como un derecho. Entonces, en todo ese movimiento, en todas esas asambleas, paros, tomas de colegios, protestas en las calles, ahí empezaron como muchas de las reflexiones que yo escribí en el disco Escribo Rap con R de Revolución. Por eso te decía anteriormente que mi rap o yo soy producto de un movimiento mucho más grande que se está gestando. Yo creo que pasa igual en todos lados. Por eso, por ejemplo, a veces digo que muchas de mis rimas son consignas que nacen en las movilizaciones, o rimas que hago yo luego se transforman en consignas que acoge a la gente, pero es como es el intercambio. A veces hay rimas que yo tiro que son gritos que se lanzan en las protestas. No sé, por darte un ejemplo. Y otras veces, yo creo rimas que luego la gente las vuelve consignas como de protesta en la calle contra la policía y eso, pero es como ese intercambio así muy de retroalimentación que se da. Y nada, yo creo que la gran parte de las rimas nacieron inspiradas en eso y obviamente en la vivencia allá de vivir en Conchalí, en el barrio, justo a los amigos y las amigas. Eso. Bueno, y como para terminar la entrevista, ¿te parece si les dejas a la gente dónde te pueden conseguir? ¿En redes sociales? ¿En qué sitios nomás te pueden conseguir? Sí, invito a la gente ahí que nos sigan en Instagram, negro-bajo Andy, Andy con i latina. Ese soy yo, ahí es en mi cuenta personal y además subo todo lo que tiene que ver con mi carrera artística, todo lo que son tocatas, festivales y toques. Así que eso en Facebook, portavoz, página oficial, portavoz, entre paréntesis, página oficial. Ahí también voy subiendo algunas cosas, pero hoy día principalmente estoy subiendo cosas al Instagram, que es como creo yo una red social que se está como masificando harto, así que ahí me pueden buscar. Y nada, todo bien. Saluda a toda la gente de acá, de Quito, de Ecuador. A ustedes muchas gracias hermano por la entrevista. Igual a ti. Activa TV. Gracias. Y nada, seguir masificando también, multiplicando estos medios de comunicación que nacen de la misma cultura hip hop. Así que eso. Oye brother, no te olvides, somos Activa TV y esta tarde estuvimos junto a Portavoz, uno de los exponentes del rap chileno. No te olvides de chequearnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube. Somos Activa TV, tu canal de entrevistas.